Madres de alumnos de la Escuela Telesecundaria Ranchitos de San Carlos solicitaron al Gobernador del Estado, Guillermo Padreselías, se concluya con el programa de transformación educativa al entregar el mobiliario para los alumnos y conectar la energía eléctrica en las nuevas aulas para que estos continúen con sus clases. La construcción antigua de la telesecundaria y tenemos la nueva. El único problema que no tenemos, no han conectado ni la luz ni el agua. Tenemos cuatro meses batallando sobre eso. Nos traen vueltas y vueltas por todos lados. Hemos tocado puertas y pues no nos han resuelto nada y pues nos dijeron de esto. Ahorita la escuela está cerrada. La escuela se encuentra cerrada al momento. Los padres de familia no dejarán que los alumnos tomen sus clases en espacios peligrosos ya que hay cortocircuito y esto representa una situación de riesgo. Tenemos desde ayer y hoy tomaron los padres de familia en cerrarla. Tenemos batallando con un corto ahorita y los niños no queremos que estén en el edificio antiguo teniendo lo otro. De peligro. Así es. Y aparte no está equipada. Necesitan equiparla todavía. No tienen mesa bancos, pintarrones, escritorio, no hay nada. Mariela Martínez, Meganoticias. Mariela Martínez, Meganoticias. Gracias por ver el video.